Interesantísimo, y me gusta mucho escucharlo, porque sí, tienes razón, algunas personas de pronto caemos en este error de pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, es que hay que darle porque nos exigen, es que sí, o sea, sí, hay que tener un respeto, hay que respetar, pero creo que hay que respetar a todo el mundo, sí, con discapacidad, todos merecen respeto. Entonces, me parece muy interesante que ustedes traten de cambiar ese paradigma y desterrar, particularmente esta frase que me parece, no me gusta, ese término pobrecito, ¿no? Porque yo cada vez que escucho a alguien que dice, pobrecito el vecino, yo le digo, ¿y usted cómo sabe que está pobrecito? ¿Por qué? O a veces, qué pena, pobrecito, que le pasó algo. ¿Y usted por qué dice, qué sabe usted? ¿Por qué pobrecito? De pronto está muy bien, ¿no? A veces utilizamos este término para todo, no necesariamente para personas con discapacidad. Pobrecita la vecina, se le fue el marido. ¿Y a usted por qué dice pobrecito? De pronto es lo mejor que le pudo pasar a la vecina. ¿Sí o no, Henry? Claro, se escucha de todo, se escucha de todo. También hay teorías de muchas personas que dicen las personas con discapacidad, ellos no pueden tener un novio o una novia porque ellos piensan de otra manera. O sea, eso, todo eso estamos, estamos poniendo en debate y en una lucha que todos somos ciudadanos. Ejemplo, si usted va a un banco, dice, ustedes no pueden sacar un crédito porque el hecho tiene una discapacidad. Pero si usted, ejemplo, hay casos ya reales que muchas personas esconden su discapacidad, se van a un banco, solicitan un crédito, dice, ya está aprobado el crédito, pero después va vuelta, muestra el carnet, dice, ya no podemos, pero ya ustedes mismos ya aprobaron el crédito. Como que juegan a veces para poder y adquirir un deber, un deber y también una obligación. Porque al decir una discapacidad también es discriminatorio porque todos los ponen al mismo saco a todos. Como que son pobrecitos, como que todos tienen problemas intelectuales, físicos o visuales, como que todo es una situación muy general. Claro, pero vamos a ser conscientes, Henry, de que sí hay diferencias, porque hay niveles de discapacidad. Es decir, por ejemplo, tal vez usted sí puede tener, pero ahí sí hay discapacidades que sí se complica totalmente. ¿Van a discutir esto también en el Congreso? Sí, todo, todo. Es yo creo que por una lógica. Usted cuando ve una discapacidad intelectual que ya dependiente de una tercera persona, y usted cree que esa discapacidad va a ir a pedir un crédito. Claro, va a ser complicado. Es un sentido lógico. Claro que sí. También una persona con discapacidad intelectual, que sea el 90%, ellos son dependientes de una tercera persona. Y ellos jamás pueden ir a adquirir un deber o ir a pedir un crédito y decir, estos son mis deberes. Porque ya, lamentablemente, son dependientes de una tercera persona. Pero no por esa persona yo soy lo mismo. Claro que sí. En todo somos diferentes. Aquí los dos somos diferentes, hasta la forma de pensar. Totalmente. No porque, de hecho, solo discapacidad ya pensamos diferentes. Henry, ¿quiénes son los invitados al Congreso? Al Congreso son más de 50 países y hay 30 países y han confirmado, han confirmado que van a estar presentes. Perú, Colombia, El Salvador, Chile, también otros países y han confirmado, y han confirmado. Están muy interesados. Cambiar de situación. Ejemplo, ahora nos asiemblan también que las personas con discapacidad solo son sujetos a dar el voto. ¿Por qué no pueden ellos también ser reelegidos o también elegir? Pero siemblan de una manera muy discriminatoria, hacen ver como incapaces.